Se arrancó 26-0 Ganan Cardos Vamos a ver si podemos reaccionar En este segundo tiempo La regla de Nero C Si el octavo levanta la pelota Pero no sale el escravo No lo puede tocar No puede ir el escravo Y el escravo Es el Yeli, saludo Es el Yeli, algo así Saludos Saludos Mucho viento gente Saludos 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 Gracias. ¡Dale! ¡Chao, Lero! ¡Abrila, abrila, abrila! ¡Sí, sí! ¡Vos, ventaja nueve, travesaja! ¡Dale, moril, moril! ¡Dale! ¡Encerrá! ¡Dale, moril, dale, moril! ¡Dale, dale, dale! La Treno pone por un peso. ¡Venga ahí, Lea! ¡Dale, moril! ¡Te lo cobraron! ¡No le cobroné y lo cobraron! ¡Hola! ¡Dale! ¡Ven ahí! ¡Dale! ¡Vamos arriba, gracias! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Está bien ahí, moril! ¡Está bien ahí, moril! ¡Sé que se habló en el entrenamiento! ¡Eh! ¡La verdad que no! ¡¿Alguna modificación?! ¡Eh! ¡No! ¡Todavía no! ¡Este es el banco que tenemos, mira! ¡Todavía sigue la misma formación! ¡Fuera! 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 ¡Se pueda! ¡Aca, aca, aca! Gaby Terra va a entrar en los últimos minutos, dijeron, así que te vas a poder ver después. ¡Laja, en laja, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El negocio está ahí! ¡Aquí, va! ¡Apuestó! ¡Bien, Nacho, bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Gurice! ¡Vamos arriba! ¡Aquí está ahí! ¡Vamos, vamos, Juan! ¡Vale, clávense en ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Abajo, dale, dale! ¡Fio, pate! ¡Anda, Juan, anda, Juan! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Thien! ¡Sti! ¡Dale! ¡Fio! ¡Sigue! ¡Daja, no! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Abuel Se va a sacar, se va a sacar Cuidado Abuel Abuel Dale, calentándose Bien, bien, bien Baj disclose Abuel 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 Bien, Juan, no te frío, por eso es una campeona que entraba. Arriba, acá en la línea. Ah, no, está bien, está bien, está bien, vamos a ver, macho, macho. Dale, dale, negro. 31-0 señores, chao, bozardo. ¿Lo pedían? Ahí está calentado. ¡Vamos, ahí! Se viene terra, señores. ¡Vamos, ahí! 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 El penal de error, ¿no? ¿Por Bruno? Él que va a ser de Win, y Bruno y Leandro en el centro? Ahí, ahí, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejalo como fertilizante. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 31 a 0, Cardo, señoras y señores No he podido convertir todavía a Sacramento Salido el escenario de la pata palestra ¡Arriba! 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 ¡Iniro! ¡Bien! ¡Si usted sabe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Edena! ¡Bien! ¡giniro! ¡Bien! ¡Grera! ¡Arriba! ¡Bene! ¡Crón! Dale el techo ahí Se puede, está afuera, está afuera Dale Michael, dale, dale, siga Cerca de Kías, venidía, saludos, gracias por estar Bien, negro, bien, negro Bien Vamos, bolsa Efraín, Vitalis, saludos, gracias por estar Desertor, dice Fede Sanko Fernández, saludos Por el momento se da la imagen, gente, disculpen, pero hay mucho viento acá Vamos arriba, Sanko Fernández Santiago, Rafael, saludos Jota, saludos Dale Lolo, dale Lolo 96-0 señores 96-0 Si convierte este, se dan para 38 Si convierte este, se dan para 38 Si convierte este, se dan para 38 Dale, Adrián, amiga, saludos Ay, justita entró 38-0 entonces Pegó justo del palo Bueno, gente, el carro es 38 Está claramente 0, señores Señoras y señores Dale, vamos arriba, Castel, Manuel, vamos arriba Gracias a vos por estar ahí Bueno, ahí les muestro que Zapata ya está recuperado por los dos aquellos que se quedaron Con la imagen, que se quedaron en camilla, ahí está, está recuperado para la entrada Ahí está, traguillas No, no, cerra, cerra ¿Cómo seguimos, Javi? Ah, perdemos 38-0 No pudimos nacer ningún escape ¿Hora? 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 No me, no me, no tengo, no me salta, mira, que haga buena Arriba, arriba, arriba Nah, ya, ya, ya ¡Juegue! Stryj se llama, viene ahí, gracias Ale Estoy medio por fuera Bueno, strike. Entonces eso, no hicimos ningún strike, ellos hicieron como 5 o 6, perdí la cuenta. ¿No se escucha? Lo que pasa es que todo el micrófono se tapaba por bien, podemos escuchar puro viento. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí está, Javi. Hay mucho viento, entonces estoy tapando el micrófono para que no sature tanto, ¿no? Díganme si se escucha bien después. Vamos arriba, dale, vamos arriba. Dale, gracias, dale. Es la idea, mostrarle a la gente de Colonia que hay otro deporte aparte del fútbol, ¿verdad? Dale, gracias, dale. Haciendo notas, sí, vamos a hacer notas. Vamos a agarrar alguno de cada uno. Sí, Javi entró. Eh, Euge entró, Gabi, sí. Está jugando. Ahí está parándose, el último que se para ahí. Se borra, a veces, cuando la imagen. Por el bien. Quiero agrandar, pero no se ve por el bien. 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 Viene, viene, viene Viene, viene, viene VA smelling ¡Vamos a la primera! ¡Vamos la primera! Dale Juan ¡Vale Segunda! ¡Por liga guerra! ¡Me gusta! ¡Dentra! ¡Gracias! ¡Guird equal! ¡Guird. ¡Guird. ¡Sí! ¡Cabal! ¡Acá, privacy! ¡Vamos acá! ¡Cuidado a los humanos! ¡Guird מא�! ¡Gracias! ¡Guirdpert! ¡Cuidado a los humanos! ¡Cuidado ! ¡Cuidado Вами ahora! ¡ przedetwo Masqueros! ¡Tacho! ¡Tú ya! Trae agua, trae agua. Dale Gonza, dale, dale Gonza. Agua, agua, agua. Bruno, Bruno, Bruno. Entrá por Gonza, dale, ya, ya, ya. Dale Gonza, dale uno. Dale Gonza, dale uno, dale uno, no. Esta terra. No se preguntaban por terra. Aire. Si, café está jugando, si. Si. Pasa que llegando mucho, la imagen se distorsiona por el viento. Pero a ver si lo encuentro, te digo dónde está. Saludos a terra, dale. Saludos a terra, dale. Basta en dentro, ¿eh? Basta, 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 basta. Bueno. Track. 43 a 0 vamos arriba Gabriela se le da cerro está perdida la cuenta pero creo que vamos 41 a 0 41 a 0 41 a 0 41 42 42 43 43 44 45 45 45 46 47 ¡Está adelantado! Le al lado, Leandro le al lado, va a hacerle el techo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sali! Bien. ¡Vamos! ¡Venís bien, venís bien negro! ¡Vamos arriba! venga no 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 le dices si la historia no se puede ni ayer esta jugada si la historia no se puede cañar le dices le dices le dices Vamos a jugar con la ventaja, dale Vamos a jugar con la ventaja, vamos a jugar con la ventaja 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 Vamos a jugar con la ventaja